Los armonios negros que de ruán amplio, de ruán y de amplio esparto, son los que acompañan y dan luz a la Virgen de los Dolores todos los lunes santos. Es muy singular también evidentemente la entrada al templo, me parece de las entradas más bonitas que hay en la Semana Santa de Sevilla y mira que hay muchas y de distintas fisonomías, pero en este caso en concreto esos naranjos alrededor de la parroquia de San Vicente hacen que se viva la entrada al templo de una forma muy, pero que es muy especial. Realmente el acompañamiento de la banda de Tejera Manuel es todo un lujo también, es el complemento perfecto, hemos estado hablando de complementos en las hermandades del lunes, pero en este caso la banda del maestro Tejera quizás una de las mejores bandas de pantilla completa de la ciudad. Que recordemos en la banda titular de la Real Maestranza de la Ballería, en la base de todos los de Sevilla, también en esa dualidad curiosa, termina la Semana Santa y el domingo de Resurrección ya empieza la primera del abono de la Feria de Sevilla, en la tarde de ese domingo de Resurrección y ahí tiene que estar la banda del maestro Tejera, que se convierte en el primer crítico del torero, la que decide si la faena va bien o no en función de que le toquen la música, eso no se lo dice nadie a la banda nada más que yo mismo. Sí, es cierto, es cierto, la plaza son aficionados, han visto muchísimos toros esos señores que tocan ahí, fundamentalmente los directores por supuesto, siempre me acuerdo de Pepín, de Pepín Tristán, que también desde el cielo está viendo a su banda, a su hijo al frente del mando de ahora de esta formación musical, y su nieta, que también toca en este colectivo que desborda sevillanía. No nos llega todavía el sonido de la banda que acompaña a esta Virgen de los Dolores. A la izquierda estamos viendo ya la cruz de guía de la Hermandad de las Aguas, que tras este paso de palio de la Virgen de los Dolores será la próxima hermandad que haga estación a la Santa Iglesia Catedral. Escuchamos el sonido ya de la banda del maestro Tejera que dirige a José Morel Tristán. Se ve mucho público, ¿eh? Alrededor de las Cofradías, cuando han venido por la calle Alfonso XII, y sobre todo, evidentemente la campana está repleta, pero en la cercana plaza del Duque y calle Alfonso XII. Y suena Jesús de la Pena, 75 años de un lujo para la música procesional, hoy tras el paso de palio de la dolorosa de esta corporación, la Virgen de los Dolores. Y cocemos, continuamos. Caesco de la Pena. Latte. Say natte. Buenas noches. Buenas noches. Buenas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Pero no. Boenas noches. Buenas noches. Buscab 소� multiplication La Festa. ¡Suscríbete al canal! 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 santo por circunstancias de su casa pero aquí también queremos dar un saludo a la familia algeciras y carlos desde méxico también viendo un señor en méxico que no ha podido venir este año ahora son muy fuertes también de tierras mexicanas cuando de nuevo la banda del maestro tejera suena saliendo ya de la campana un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!